Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Not Last Last Mutant Lair, un nivel de autor creado por Death Barra Baja Dance, Death Dance, es el siguiente autor chino que en la lista por orden cronológico, al parecer este es un nivel bastante fácil, lineal, simple, dura una media hora más o menos, no lo sé, eso dicen los análisis, no sé, a ver. Si me da tiempo de acabarlo, de puta madre, si no, pues nada. Espera, no, no voy a encender la bengala, eh. A verlos. Vale, está todo en orden, botiquines y todo muy bien. ¿Prismáticos también hay? Bien, vale, gracias. ¡Uh! Hostia. 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 Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Lugares super oscuros, luego de repente hay un lugar ultra iluminado Pues si es verdad que parece un nivel bastante simple pero a veces hay que fijarse en detallitos No me ha dado pero a tu puto rollo juego Si, ahora vale Lol ¿Es ser una llave? Oh, ahora me entero que hay una cerradura ahí Llave de la sala y post, dile Hostia ¿Serán invencibles? Salvo que les disparo con el revólver, no lo sé Estoy acostumbrado a ver estos enemigos, la verdad Muy complicado evitar el envenenamiento aquí No digo imposible pero si muy complicado Coño, súbete ahí Vale Que aún no le he dado la palanca Ya está, ahora Hostia No Ah bueno, vale, vale Imitan a los ninjas, creo A los ninjas blancos Pues que no, 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 no estoy habituado a ver estos enemigos, que va Sobre todo las movidas aladas Y sí, sí, es lo normal que te envenenen cuando te dan Y sí, 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 sí Sí, sí Maludah ¿Aquí debería de estar la siguiente puerta? ¿Aquí debería de estar la siguiente puerta? No me esperaba a un sitio de nieve así de la nada ¡Coño, cabrón! ¡Que se gira poco a poco el cabrón! ¡Tu puta madre! ¡Que forma más rara de comportarse emitiendo esos metidos, vale? Pero joder Ah, muy bien Troleito Por supuesto Al menos no viene aquí al agua, a la roca esa Vale, vamos, vale Tanto puto rayo solo para subir a saliente Y me reservaré los botiquines para cuando me envenenen Que seguramente ocurrirá Uy, que fácil es esquivar a estos cuando te conoces el truco Que bien Roca No, vale ¿No está o qué? Si, es un monkey swing, pero ¿para qué? No entiendo para qué es este monkey swing No entiendo para qué es este例 Correcto No entiendo para qué es este monkey11 Así que tienes el nim Hey, quefermete al diero Toda luz 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 Ah, vale Hay una pared invisible ahí Un hueco Está mal hecha esta zona Un hueco 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 Nivel simple, pero hay cosas que no las tiene tan simples, me temo Los enemigos hay veces que están ubicados como el puto culo No, 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 no Por fin llego al final de esta sala Joder, si que hay acciones lentas en este nivel Uff, bien No, no, no No, 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 no Ah, vale Este es de los flojitos No me he soltado, pero vale Menos mal que me los he impedido, no quería hacer eso Puto enemigo ese, oh A lo mejor acaba aquí y todo Hostia Me pareció un T-Rex Hostia, si, si, lol No me esperaba un T-Rex, pero bueno, creo que nos dan la escopeta por eso Eh, el revólver también nos vale Ah, ¿otro? Vale Podría haber más, no sé Podría haber más, no sé Aquí los T-Rex Que se ha pasado un T-Rex Que se ha pasado un poquito el... 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 el autor con los enemigos, ¿no? Wow Wow Ah, joder Uff Párate, coño Vale Dios Y era tan simple como activar esta palanca, en serio No hacía falta ni pasar por esas trampas Estos caen muy fácil, eh, los torsos Ni siquiera hay que matarles por lo que veo, la llave está aquí La llave está tirada en el suelo La llave está tirada en el suelo, sin más No hace falta matar a nadie ¿Y se acaba aquí el nivel? ¿Puede ser? Sí Pues si era cortito al final Yep Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Otro nivel chino menos Y este autor no tiene nada más que hacer Así que... Muy bien Vaya parte final con tanto enemigo Aunque a pesar de todo ha sido bastante fácil Adiós 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 Adiós